¡Hey! Somos un lugar distante y apartado, lleno de historias y leyendas que contar Una tierra hermosa y a la vez desafiante, lleno de batallas que así tuvieron lugar A la medianoche resplandece las hogueras, y entre el paisaje allí nos puedes ver Aprendimos cosas de árboles ancestros, la mente abierta siempre hay que tener Aprendimos todos por estar aquí reunidos, sin jarros llenos vamos a tomar Saltemos todos a la orilla del río, hoy hermana te invita a festejar Vamos caminando y no hay rastros del camino, cuando los hombres salen de la oscuridad Se acercan con barriles rebalsando el vino, con la cerveza, con el whisky y el coñac Quiero brindar por estar aquí reunidos, sin jarros llenos vamos a tomar Cantemos todos a la orilla del río, hoy hermana te invita a festejar Y en la noche fría canta esa canción, únete a la hoguera y sentirás el calor En la noche oscura no sientas temor, buscando la estrella que guiará tu corazón Vientos hacia el norte soplan desde el sur, marcha a la comarca a través del cielo azul En la noche oscura no sientas temor, buscando la estrella que guiará tu corazón Y en la noche oscura no sientas temor, buscando la estrella que guiará tu corazón Y en la noche oscura no sientas temor, buscando la estrella que guiará tu corazón Gracias.